La iniciativa que se propone busca que los consejeros y las consejeras duren en su encargo dos años y que sean sustituidos o en su caso reelectos para un nuevo periodo en el que se pueda dinamizar su quehacer en beneficio de la defensa, protección, promoción, difusión e investigación de los derechos humanos en nuestra entidad para que la comisión pueda así hacer frente de una mejor manera a los actos de las autoridades que vulneran estos derechos y de los actos de discriminación que en muchas ocasiones también son cometidos por personas particulares.